Yo estoy dirigiendo a esta vanguardia, así que si alguno de ustedes tiene algo que decir, ahora es el momento. La legendaria es la de Slugshot, que lo que hace es que los proyectiles viajan 50% más rápido, hacen un 25% más daño, pero no estallan. Aunque aún así tiene una hitbox bastante grande que realmente no importa tanto. Es básicamente una legendaria de completamente daño, de hacer daño lo máximo posible. Así que por eso lo vamos a usar. En mi equipo también está Sin, Drogos, Maldamba y Vivian, contra Grok, Fernando, Makoa, Víctor y Maldamba. Ahí podemos ver que nos llevamos la primera sangre contra Fernando. Estamos manteniendo el punto bastante, ahí pueden ver la cantidad de daño que hace. Por cierto, el Makoa enemigo era de hecho un bot, pero bueno. Y también pueden ver en uno que otro tiro que no hay que ser realmente 100% preciso para dar los golpes. Ash, por cierto, para los que no sepan, o más que nada para contarlo, Ash cuando salió fue probablemente uno de los personajes nuevos que más me ha gustado. Más que nada con su legendaria de battering ram, que antes daba inmunidad al CC cuando lo estabas haciendo. Entonces Ash siempre ha permitido como ese modo de juego súper agresivo con el que yo prefiero jugar los front lanes. Es algo muy interesante porque como deberían saber o como todo eso, yo soy main support, por lo que no sea los support se juegan a la defensiva, se juegan desde atrás. Entonces es como no, o sea, es contradictorio hasta cierto punto decir que, o sea, los estilos de juego de un support a un front lane agresivo. Pero así, así es como me gusta jugar los front lanes. Por eso normalmente hasta hace poco no jugaba personajes como Inara, como Torvald, o como así que no tienen movilidad, o no tienen habilidad de movimiento. Sino que yo siempre sigo más de Fernandos, Makoa, Ash, como estoy diciendo. Porque tiene eso de poder moverme, de poder moverme y jugar súper agresivo. Aquí también me van a poder ver cometiendo un par de errores, principalmente muriendo de formas no muy lógicas. Porque básicamente estoy acostumbrado todavía a jugar con la legendaria que mencioné antes, la de Batarine Ram. Por lo que normalmente no, o sea, cuando viene algo grande de daño, tengo como programado en mi cabeza simplemente apachar F. Para que no pase nada y poder sobrevivir. Pero ya no estoy usando esa legendaria, por lo que hay veces que he muerto por eso. Pero bueno, ahorita ya fue el primer como team wipe hasta cierto punto que nos hicieron. Ya estábamos muy, muy, muy cerca de su base. Y básicamente estamos esperando para reunirnos todos. Vivian murió, ahora murió Drogos. Entonces es como poco probable que logremos empujar. Siendo solo tres de nosotros por ahí por el punto. Pero bueno, por el momento solo estamos haciendo un poco de poke. Maldamba está muy fuera de lugar. Eso hay que, exactamente, eso hay que castigarlo. Lo hace Sin. Ahora podemos ya avanzar porque ellos no tienen support. Nos llevamos la kill a Enfernando. La ulti de Maldamba afecta a Makoa. Aunque nos logramos matarlo. En el rango máximo de la cosa nos llevamos también la doble con Víctor. Con eso nos llevamos tres seguidos. Están los dos supports bajos de vida. Ninguno dura mucho más en el punto. Fernando activa su Immortal para conseguir tiempo. Pero realmente no había forma de que lograra hacer eso. Usamos el emote solo porque no va a pasar nada más a partir de ahí. Y nos llevamos la push. Empezamos la partida 2 a 0. En créditos, desde siempre he comprado con ella cauterizador. Aunque normalmente con los tanques se compra así como combinación de uno de los azules baratos y lo de Rejuvenate. Pero realmente con esto normalmente se hace con Inara o con Torvalve. Yo ya cuando son agresivos prefiero jugar con cauterizador para así poder jugar con el flank cash. Aunque en esta partida no jugué mucho flank cash. Esto es lo más flank que hice. Lo cual me salió muy mal porque habían 5 enemigos por ese lado. Así que mejor vamos de regreso al punto. Vamos a pelear ahí. Tengo mi ulti así que puedo usarla en ese momento para quedarme vivo. Nosotros ya mi equipo mata a Makoa. Así que tienen un tanque menos. Ahí se escuchó la ulti de Sin aunque no recibió nada a cambio. De hecho mueren dos de mi equipo. Cayó Vivian y mi support. Estoy viendo de conseguir la kill en su maldamba. Pero se esconde justo detrás del pilar y del escudo de Fernando. Así que ya entre que yo no tengo mi support y ellos están todos completos. Pues simplemente estoy a punto de morir. Maldamba me logra curar. Por lo que por cierto ahí normalmente cualquier persona hubiera corrido de regreso. Pero yo lo que hice fue quedarme sobre el gourd para curarme. Eso fue en parte bueno y malo. Hubiera sido bueno si hubiera habido más gente ahí. No solo el maldamba para ayudarme. Pero bueno. Eso también. O sea en parte cuando está en la comeback mechanic. Que es cuando están dos puntos abajo. O están abajo en el marcador. Capturan más rápido el punto. Cuando está eso normalmente la pelea en el punto se resume a un teammate. Y si el equipo que va abajo mata a los que están arriba. Así se llevan el punto rapidísimo. Así que tampoco había mucho que ver. Eso también me ayudó a ir de regreso a comprar el Cauterizador 3. Ya que aparte ellos tienen dos supports. Así que ahí creo que casi corro yo adentro de una de las bombas de Victor. Por suerte no me dio ninguna. Nos quedamos estuneados. Ya regresó Fernando. Pero no tienen a Makoa. De hecho no han logrado estar 5 contra 5. Veo a Victor. Aquí mejor decido enfocarme en maldamba. Pero como se va detrás. Pues no tengo mucho que hacer. Mi maldamba me está curando mucho. Así que pude sobrevivir. Pero el daño de un shock pulse que rebotó en mis compañeros. Terminó matándome. Ahí también Victor se lleva a Sin. Solo queda Vivian. Y los otros dos asumo que tuvieron que retroceder. O al menos eso sería lo mejor que pudieron haber hecho. Efectivamente lo hicieron. Ahí maldamba se debería estar escondiendo todo el rato. Yo voy a ir de flancash ahora sí. Para llevarme la kill a Victor. Eso los deja sin prácticamente nada de daño. Porque aunque Gork se esté jugando mucho como daño a estos niveles. Pues a los niveles casuales no es realmente el mejor daño. Así que por eso quitarles a Victor los deja sin prácticamente nada de daño. Aunque también es cierto que ambos tanques hacen mucho daño. O sea Fernando es uno de los que más daño hacen. Lo único por lo que no se juega del todo. Aunque en competitivo sí. Es por la vida. Que no es el tanque más fácil de mantener vivo. Pero su daño sí es bastante mayor que varios otros tanques. Ahora vamos a retroceder. Ya ellos agarran control de este lado derecho. No estamos simplemente intentando mantenerlos. La ulti de maldamba me salva a mí de un ataque de plug. Pero con la ulti de Victor pasa lo que dije antes. De que simplemente no me recuerdo de que ya no tengo la reducción de daño. Fernando usa su inmortal para conseguir tiempo. Yo creo que voy a tener suficiente para llegar. Decido no usar mi ulti porque vi ambos tanques muy bajos de vida. Por lo que no consideré que fuera necesario desperdiciar mi ulti para ganar esta batalla. Como efectivamente lo hacemos con ayuda de todos mis compañeros. Con eso guardamos mi ulti para entrar para este posible último a pelea de punto. Tenemos tres ultis. La de Vivian. La de Sin y la mía. Las tres bastante buenas. La de Sin principalmente porque eso puede significar una kill muy rápida. Entre a uno de los enemigos. La de Vivian obviamente hace muchísimo daño siempre. Y la mía pues es una inmunidad de toda la vida. O sea una inmunidad que simplemente me permite resistir muchísimo más dentro de la batalla. Aparte la de drogas estando al 77% ya está muy cerca de estar lista. Y esa al igual que Sin nos permite tener una baja muy rápido. Teniendo en cuenta que el Immortal de Fernando no está activo porque lo usó al final de la última ronda. Makoa como dije es un bot. Entonces simplemente se sacrificó. Uso mi ulti tal vez un poco antes. Pero simplemente quise prevenir la cantidad de daño que venía. Aunque ellos decidieron todo retroceder. Así que eso puede que haya sido un error mío. Pero encontramos a Fernando despistado. Muy greedy intentando matar a alguien. Pero de por sí logra matar a dos. A mis dos daños. Por lo que estamos un poco precarios. Pero ellos ya no tienen ningún tanque. Y simplemente estaban los dos supports intentando hacernos frente. Cosa que no hicieron realmente. Estamos intentando enfocarnos solo en Maldamba. Para dejarlos sin support. Pero yo también me quedo sin support. Y nos llevamos una doble para apoderarnos del punto un poco más. Gruck está en nuestra cara. Su ulti normalmente no es de las más fuertes. Pero hace suficiente daño para matarme. Estamos todavía más o menos en control de punto. Sin acá de morir. Pero Drogos se llevó una kill de su parte. Estamos tres vivos. Bueno cuatro ahora conmigo. Pero yo no estoy dentro de la pelea. Esa ulti fue el Maldamba enemigo. Simplemente queda en una muy mala posición ahí. Porque no había visto que Fernando estaba entrando por esa zona. Vivian tiene que mantenerse con vida. O simplemente retroceder. Lo único que no puede hacer es morir cuando yo esté a punto de spawnear. Igual que nuestro Maldamba. Como acaba de hacer Sin. Para que logremos pelear un 5 para 5. O al menos un 4 para 4. Si logramos tradear. Cosa que no hicimos. O hicimos en un principio. Pero al final murió otra vez Vivian. O murió Vivian. Y perdimos esa igualdad de personajes. Maldamba decide usar su ulti. Yo me voy a fijar en los personajes que tienen menos vida. Para que sea como más. Tengan más impacto. Mayor impacto. Pero no logramos llevarnos ninguna kill. Fernando usa su Immortal. No le sirvió de prácticamente nada. Porque nosotros estamos volviendo a ganar la batalla. Todos están muy bajos de vida. Así que vamos a empezar a pushear. Aquí esperaría yo. Bueno no. Eso es algo. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Con esta legendaria Slugshot. Como tiene ese. Ese como. Incremento de la velocidad de disparo. O de la velocidad del proyectil. Ya no hay que. Ya no se está forzado en usar el. La F. La habilidad de movimiento. Para llevar. Para. Como. Perseguir a las personas que están bajas de vida. Sino que se puede disparar. Entonces ahí. Con Victor. Iba a usarlo. O bueno. Antes lo hubiera usado. Pero no lo vi necesario. Porque está. Porque ya tengo el rango. Estoy en una posición un poco. Un poco difícil. Porque estoy muy adelante de mi equipo. Con suerte estoy. En línea de visión de Maldamba. Por lo que me puede curar. Ahora ya estoy en una posición un poco más complicada. Ya que no me puede dar. Pero está suficientemente vida. Para que no. Pase nada. Y aparte también. El macabre enemigo. Está en una posición aún peor que la mía. Combinando el slow. Que tiene. La ulti de Grock. Con el barrage. De Victor. Pues simplemente. Voy a morir 100%. Drogo se escapa con nada de vida. Tal vez no debería de haber corrido. Porque ahora yo voy a respawnear. Junto con Vivian. Y él va a morir justo ahora. A menos que logre. Llevarse una escapada milagrosa. La cual parece que va a ser. No. Ya no lo logró hacer. Victor lo consigue matar. Otra ulti de nuestro Maldamba. Nos ayuda a terminar con Makoa. Me enfoco más en Victor. Para dejarlos a ellos en daño. Pero su Maldamba usa su ulti. Y yo no estaba dispuesto a gastar la mía en esto. Por lo que. Caigo ante la batalla. Maldamba está muy bajo de vida. Todos están como un poco más. De retroceso. Pero nuestro Sim se logra llevar. A Fernando. Nuestro Maldamba logra. Out Maldambear. Al enemigo. Y simplemente quedaba. Grock. El cual. Drogos mata. Y otra vez logramos guardar nuestra ulti. A la otra vez posible. Última pelea del punto. Ahí como pueden ver. Makoa no tiene legendaria. Y eso es lo que indica que es un bot. Siempre. Siempre cuando alguien tenga duda. De si el jugador con el que están jugando. Es un bot o no. Ese es probablemente el mejor indicador. Ver si tiene legendaria o no. Si no tiene legendaria. 100% es un bot. O fue un bot en algún momento de la partida. Entrando a este punto. Tenemos 3 ultis otra vez. Solo que ahora tenemos los 2 One Punch disponibles. De ítems. Ya el enemigo también tiene 2 cauterizadores. 3. Yo personalmente tengo. No me fijé quien más de mi equipo tendría. Me gustaría que lo tuviera Vivian. Ya que es la que mejor puede esparcir el cauterizador. Pero bueno. También hay mucho Hayden. Que es lo que hace que yo haga menos daño. Por ejemplo. Gook lo tiene. Maldama no lo tiene. Porque sigo haciendo 500 de daño a él. Lo conseguimos matar. Estoy con un poco de cuidado. Porque no había terminado de. Eso es algo que vi la oportunidad de hacer. Nos llevamos una doble. Con un solo disparo. Cosa que. Nos dio una ventaja ya simplemente impresionante. Nos llevamos un tercero con Victor. Desmontamos a Maldama. Prácticamente no hay forma de que lleguen al punto. Ahí me di cuenta de que había un Fernando. Pero el Fernando cometió el error de ir por mi lado. En vez de ir al otro. Eso es algo muy gracioso que pasó. El ulti de Ed Grok. Da velocidad de movimiento a los aliados. Por lo que. Fernando en Sinmortal pudo avanzar. Cuando normalmente no hubiera podido hacerlo. Mi equipo se lleva limpio a todos. Vivian se lleva todo. Emote para aparecer ahí. Igual que lo hizo Drogos. Y con eso nos llevamos la victoria. En esta partida. Vivian se hizo la top play. Tienen la skin de la convención de 2018. O sea la del Digital Loot Pack. Una eliminación en Victor. Simplemente los agarra todos de espaldas. Otra eliminación en Makoa. Y dos kills en Fernando y Grok. Bueno fue una partida bastante buena. Con eso completamos una de las misiones. Nos dieron un cofre. Que lo voy a abrir después. Porque si no no puedo ver el chat y lo que dicen. Aunque igualmente con ese Isch. No sé qué significa. Pero bueno. Nos llevamos Best Frontline. Con 203 segundos en el objetivo. Ahí estaba hablando. Si no estoy mal. Diciendo que no habían visto bien. No terminamos la partida. Con 105 mil de daño. Fue cuarto sorpresivamente. En mi equipo. Porque o sea. Teníamos tres personajes que hacen muchísimo daño. Pero estuvo muy bien. Maldamba curó por 109 mil. Así que hizo un muy buen trabajo. Como confirmó Fernando. El Makoa enemigo era un bot. Como pueden ver también. Hizo 12 mil de daño. O sea. No hizo prácticamente nada. Hizo menos que el Maldamba. Así que nada. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver. Vamos a abrir el cofre. A ver qué nos sale. Sea Genjin. Gatecrasher. Heavy Metal. Furious Charge. Y Thrive. Nada muy interesante. Así que nada. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Y hasta la siguiente. Días. Días. Gracias por ver el video.